quieta me llevas a otra dimensión hacerte mía será la misión de conocer en la estación cantarte mi pasión quédate quieta niña inquieta aproveche este momento esta vez te lo diré lento eres la niña de mis aventuras contigo hice muchas locuras todas las noches escucho tus lecturas niña sé que tú me adoras en tus sueños me devoras en todo colaboras tu mereces mi amor yo merezco tu amor tu mereces mi amor yo merezco tu amor no lo dudes cuanto mides acéptame en tus redes niña espero que me cuides cuantos años tienes de donde vienes nos vemos los lunes salimos los viernes te regalo una paleta te quedas quieta mi niña inquieta junto a ti llegaré a la meta me llevas a otra dimensión hacerte mía será la misión te conocí en la estación cantarte mi pasión quédate quieta aprovecho este momento esta vez te lo diré lento eres la niña de mis aventuras contigo hice muchas locuras todas las noches escucho tus lecturas niña sé que tú me adoras en tus sueños me devoras en todo colaboras tú mereces mi amor yo mereces mi amor yo merezco tu amor tu mereces mi amor yo merezco tu amor no lo dudes cuanto mides acéptame en tus redes niña espero que me cuides cuantos años tienes de donde vienes nos vemos los lunes salimos los viernes te regalo una paleta y te quedas quieta mi niña inquieta junto a ti llegaré a la meta vamos a ver un saludo un saludo vaya dos un saludo un saludo cover